Ni un adiós Tú me dijiste cuánto día aquí Tú te marchabas yo sin saber Que me fingías en ti con pie Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me llamó Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor